Corazón, por más que caloridad, mi amor, no da razón Mi corazón aplaude, mi vida ya va a dar A ver, a ver, sabes que mi vida, por favor, y te respuestas Ah, corazones mirados, ah, como el verdadero Como ver con el corazón, cuando nos tiene que caer Pero se pide que el impacto en vida, dirás Ah, corazones mirados, ah, corazones mirados Ah, como el verdadero Ah, corazones mirados, ah, corazones mirados Ah, corazones mirados, ah, corazones mirados Ah, corazones mirados, ah, corazones mirados Ah, corazones mirados Ah, corazones mirados Ah, corazones mirados, ah, corazones mirados, ah, corazones mirados Ah, corazones mirados, ah, corazones mirados, ah, corazones mirados ¡Vamos! 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 Corazón espinado 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 ¡Gracias! ¡Gracias!